Quintana Roo no tendrá candidatos independientes al Senado de la República, pero sí tendrá dos para diputados federal en el 2018, ya que recibieron su constancia del INE y recibirán 126 mil pesos durante el proceso de recolección de firmas para lograr conseguir su candidatura. Pedro Villanueva Escabi, quien en el 2016 ya fue candidato a diputado local por el partido Movimiento Ciudadano, aspira a postularse por el Distrito 3, siempre y cuando recolecte 5 mil 137 firmas, en tanto James Tobit hará lo propio por el Distrito 4 y deberá comprobar el apoyo de 6 mil 300 ciudadanos a través de sus firmas. Ambos tienen un periodo de 70 días para conseguir las rúbricas que les daría la oportunidad de hacer campaña política para contender al cargo de diputado federal por Quintana Roo, serían los primeros independientes. Los que no cumplieron los requisitos para aspirar al Senado son Rubén Héctor Quiroja Elías, Jessy Josefina Regalado Ramírez, Francisco Javier Torres Llanes y Delfina Yolanda Méndez Aguilar.